Bueno, acá en el hotel donde estamos es especial para vos, porque mirá lo que tiene. Te voy a mostrar. Mirá, todos los racimos de uva que hay. Acá verdes, mirá los racimos. Ya nos agarramos y todo, obvio. Y de este lado negras, ¿eh? Negras, lleno de racimos, lleno. Todo es enorme, ¿eh? Mirá. Mirá que lindo. Especial para Andrea. Ideal. Bueno, nosotros dejamos las máquinas acá. Están vivas todavía. Así que, está perfecto.